A finales del mes de enero de este año, nosotros en unos operativos, básicamente entre Santo Domingo y la zona este del país, decomisamos más de 13.000 libras del oro en un solo día. ¿13.000 libras? 13.000 libras. ¿Qué? Y estamos viendo una situación de que ya no es un asunto de pescadores individuales, sino una especie casi de cartel. No son pequeñas pescaderías, hay sometidos a la justicia actualmente, hay pescadería cerrada, hay personas corriendo todavía. ¿Qué estamos haciendo? Sobre todo educando. Dentro de esa educación están también sometimientos. Ahora bien, entiendan y se entiende a la población que nosotros obviamente asumimos lo que son las denuncias y las canalizamos a través de la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente. Yo que estoy presentando un plato, debo de saber qué estoy vendiendo, la cadena de frío de lo que estoy vendiendo. De lo que decomisamos hace ya mes y medio, más del 80% veíamos que no había cumplido la cadena de frío adecuada y la gente compraba eso. A veces son toxinas acumulativas, que tú te la comes ahora y puede que no tenga ningún pesar, pero tu higado lo va a resentir. Y es un tema también de salud pública. Y es un tema también de salud pública.